Ya está el maestro, está vos, la noche arrancó, es el show en vivo, en el estadio del centro ¿Dónde eres? Viga, viga, viga atrás, vamos Eh, cumbia, arriba Soy solo aquí, aquí en mi cuarto Eres dos fingido, que ya no te amo Pero sin tu amor mujer, te vio toda mi vida Ya no puedo soportar, es el mundo que me está Estos tratando sin hallar, sin encontrar una salida Y hoy le pido a la luna que traiga tu voz junto a mí Luz de luna Luz de luna Búscala donde quiera que yo esté Vive de mi amor, de mi gran dolor Luz de luna Luz de luna Búscala donde quiera que mi corazón ya no puede resistir ¡Arriba la cumbia! ¡Fuero! Para Nichu, para Eli, para Miki ¡Eh! ¡Para Bovers! ¡Eh! ¡Para el fuego de mi alemán! Y hoy le pido a la luna Y hoy le pido a la luna Luz de luna Búscala donde quiera que ella esté Dile de mi amor, de mi gran dolor Luz de luna Luz de luna Luz de luna Luz de luna ¡Sigue! Podemos hacer palmas un poquito, sí Palmas, 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 vamos Un, dos, tres, ya Soy sobre mi cama, hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de sedento y soledad Y tú, entre brindis, noches de amantes De este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado a ver que no nuestro pueblo Va a volar De un pobre tonto que siempre te amó Y en su puerta nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Vácula Para el mono De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Y tú, entre brindis, noches de amantes De este mundo loco y errante No vas a volver y yo sufriré Resignado a ver Lo sabe Y lo han pedido Que te amó Y que sus puertas nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con amanecer Vácula de una muchacha que siempre creyó Y como quiera ser La gente se te critica Y como quiera ser Sarjito Un poquitito de palma Puede ser Poquito Poquito Pisa ascende Vamos Un poquitito más Puede ser Quedan solos los chicos A la one A la two A la one Two One Two Cana Atención Un Un simple consejo De corazón Lo revés Perdón La puta que lo parió Dicen El que vive en este mundo Tiene que estar en el presente El que vive en este mundo Tiene que estar en el presente Que si quiere vivir bien No vivir para la gente Que si quiere vivir bien No vivir para la gente Si te compas un auto Malo Si andas a pie Malo Si te viste bien Malo Si te viste mal Malo Si estás gordo Malo Si estás flaco Malo Si trabajas mucho Malo Si no trago Malo Como quieras hablar Como quieras decir Como quieras hablar Como quieras decir La gente que te critica Como quieras decir Atención La gente que te critica Como quieras decir Porque todos te critican Pero nadie te mantiene Porque todos te critican Pero nadie te mantiene Llévate de mi consejo Que es a ti que te conviene Llévate de mi consejo Que es a ti que te conviene Si andas a pie Malo Si andas en auto Malo Si estás gordo Malo Si estás flaco Malo Si así Malo Malo Pero todo es malo Así que Que se mancha Patito Vamos Saturi Los chicos De Guiñazú Luli Querido Los raperos Cuarteteros Bueno 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 Prácticamente Ya calentamos Las gargantas Muchachos Sobre todo Con el Chanel Con hielo Carera 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 ¡Riquísimo! ¡Bueno ¡Qué rico! ¡Uepa! ¡Bueno! ¡Ajá! ¡Y esto! ¡Sigue! ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Buenísimo! Me fui a pasar la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rumbo para la homita Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se mabía Se mabía Y se mabía Y se mabía Se mabía Como no era muy tarde Nos fuimos más adentro Le fui diciendo cosas Las que por el asiento Con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba Se mabía Se mabía Y se mabía Se mabía Se mabía Se mabía Se mabía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como el recuerdo De nuestras vidas Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde en que te tenía ¡Epa! ¡Viene! Me fui a pasar la tarde Y llegó una nochecita Arriba ya en la noma Estaba yo con mi negrita Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba se movía Se movía Y se movía La hierba se movía Se movía Se movía Yo fui haciéndole cosas Con mucho atrevimiento En la noche estrellada Dejó de soplar el viento Y con comodidad Nos tiramos al pasto Y la hierba Se movía Se movía Y se movía Y la hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como el recuerdo De nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan De nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde en que te tenía Me acuerdo de esa tarde En la loma Que no se olvidan Que no se olvidan Que no se olvidan Hay cosas maravillosas Como la tarde en que te tenía No se olvidan Que tarde ¡Guapas! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 La mujer que quise Me dejó y se fue La mujer que quise Me dejó y se fue Y ahora ella Quisiera volver No Y ahora ella Quisiera volver Pero ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Cuando tú te fuiste No te dio pena mi amor Cuando tú te fuiste No te dio pena Y ahora sufres por esa condena Y ahora sufres por esa condena Pero que hiciste Abusa ahora Que hiciste Abusa ahora Abusa ahora Abusa ahora Abusa ahora Abusa ahora Abusa ahora Viene, viene, viene Y va, y va, y va Tu Brasil, mi amigo Jairo Y Nasa, vamos ¿Qué hiciste? Abusa ahora 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 Ahora sí Te mata la pena Ahora sí Te mata la pena Mientras yo gozo Con una mujer buena Mientras yo gozo Con una mujer ajena Pero ¿Qué hiciste? Bandito ¿Qué hiciste? Abusa ahora ¿Qué hiciste, Kitian? ¿Qué hiciste, Guille? Abusa ahora Abusa ahora Abusa ahora Abusa ahora Abusa ahora Abusa ahora Abusa todo Abusa ahora Abusa ahora Gracias.